Bueno, y desde el municipio se abre una posibilidad, la de adoptar equinos que hayan sido rescatados por maltrato. Como cada año, los equinos que han sido recuperados o están en vías de recuperación y que integran el centro de reinserción municipal, pueden ser adoptados, pero para poder formar parte de este programa es necesario cumplir con una serie de requisitos que de esta manera se van a conocer. El municipio tiene en su poder animales equinos que se han retirado de la vía pública por distintas circunstancias y tiene un programa de adopción de estos equinos para las personas que deseen tener un caballo en adopción. Los interesados tienen que tener indispensablemente RENSPA, que es el Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios. Esta es la habilitación, diríamos, para poder tener un animal de gran porte, un caballo en un sector como una quinta, un campo, etc. Esa es la primera condición que deben tener los postulantes. Luego, acreditar el lugar donde va a estar ubicado el equino, donde personal de zoonosis, personal veterinario de zoonosis, hace una inspección para ver si el lugar es adecuado. Y la tercera condición es hacerse cargo, digamos, de la libreta de salud del equino. El equino sale del centro de reinserción con la vacunación al día. Esos costos de lo que sale la vacunación serían a cargo del postulante o el posible adoptante. Son animales recuperados de la vía pública, ya sea por maltrato animal o por alguna situación de infracción, que son alojados en el centro de reinserción. Si están en bajo peso o con alguna enfermedad, se los trata, se los alimenta, y una vez que están en óptimo estado, salen al programa de adopción. Los posibles adoptantes deben ir al primer piso del ente de prevención, donde tienen los requisitos a llenar, digamos, una serie de requisitos a cumplir. Y ahí son estudiados por la parte de la abogada del ente, donde ahí, si es apto para la adopción, se les va a dar el equino. ¡Gracias!